Transportistas del Estado continúan firmes en su protesta en contra del incremento al precio de los combustibles. De nueva cuenta se manifiestan en la carretera Mérida-Campeche. Aseguran que hasta el momento no ha habido una respuesta por parte del gobierno federal. Las vamos a mantener hasta que tengamos una solución favorable de parte del gobierno federal. Lo único que tenemos es lo que salió a declarar el presidente ayer, que es una negativa, pero esto ya se globalizó a nivel nacional y por lo tanto tenemos que esperar a ver qué va a pasar o qué reacción va a tener el gobierno federal. Asimismo señalan que la afectación no es solo por los gasolinazos, también por las nuevas disposiciones a nivel estatal. A nosotros en el transporte de carga nos pega doblemente, porque el gobierno federal con el alza del combustible y el gobierno estatal con un derecho de un permiso de tránsito para carga y descarga para entrar a la ciudad, nos pega doblemente, más que hasta a los turisteros. Sí, 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 se está llegando un 20% con el combustible y en los permisos otro 20%. Y es que estas decisiones no solo afectan al sector, en general a toda la población. Resultados favorables que no solo nos benefician a nosotros como transportistas, a toda la humanidad de México, porque esto nos afecta a todo el pueblo mexicano. En esta manifestación participan más de 200 vehículos entre transportes y automóviles particulares, los cuales mencionan que no se detendrán hasta tener resultados positivos o de lo contrario las medidas serán más drásticas. Exigimos que venga un representante del gobierno federal y un representante del gobierno estatal para dialogar sobre nuestra problemática. Pues aquí vamos a estar en lo que platicamos con el delegado de turismo y los compañeros, tal vez cerrando paulatinamente como la vez anterior. De esta manera la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas manifestó su descontento en contra de los constantes incrementos y se unen a los paros a nivel nacional para que sus voces sean escuchadas por la autoridad federal y se pongan frenos a estos abusos que afectan la economía de los mexicanos.